Hola que tal a todos, bienvenidos sean una vez más, soy Mandy y hoy estamos jugando Orien The Blind Forest por primera vez desde hace siglos, siglos, creo que a principio de año empecé a jugarlo, pero me había quedado trabada porque no sabía exactamente para donde ir y que estas cosas se podían destruir, o sea la verdad es que no sabía mucho del juego y me puse a ver un par de gameplays sin tratar de hacerme spoilers, pero ya me hice uno bien grandote y no se los voy a hacer, o sea no les voy a contar ahorita, sino que vamos a llegar, ahí a donde, a donde me hice yo el spoiler, ven, 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 hay un montón de cosas que se me han olvidado, por ejemplo, ¿cómo guarda? ¿cómo guardo? ¿cómo se guarda? Ayuda, configuración, bla, 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 no, menú, mover ahora y moverse en menús, ok, el vínculo con el alma, menú de pausa, no sé dónde guardar, odio que Orien no pueda saltar tan alto, salta, 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 mátalo, 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 mérete, 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 no nos des, no nos des, oh, oh, se va a perder eso, oh, una pena, una pena, ok, no estoy lista para brincar, es que ya me morí, es que no brinca tan alto, no brinca, ah, ¿por qué? ¿por qué no brincas tan alto? ¿por qué me haces esto, Ori? ¿por qué? ¿por qué me haces esto? aquí nos habíamos quedado, agarra eso, atrápalo, no sé por qué me cuesta tanto volver sobre esa agua, ay, ay, y esto también me costaba una eternidad, que no brinque, brinca, oh, mi gata, voy a buscar cómo guardar, porque no sé realmente cómo guardar, así que ya, regreso, ok, no recuerdo, y no encontré nada por internet, así que lo buscaré después, bien, destruido eso, esto es como un Inception, ay, ¿por qué ponen cosas que bloquean la vista? esto también me molesta de Child of Light, que ponen cosas que bloquean la vista, y es horrible, horrible he dicho, damas y caballeros, uy, casi, 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 casi que nos da, oh, muérete, uh, uh, casi que nos da, brinca, agarra eso, ah, no, eso, eso es el alma, derf, el espíritu, no, alma, el espíritu, bien, ah, No, 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 no me vas a hacer esto de nuevo Vamos a brincar lo más alto que puedas Vamos a hacer, no, Ori, Ori Ori, Ori No me asustes así, hombre Ay, Dios mío Muérete, muérete, muérete No me asustes así, niño Bueno, pero ya estuvo, ya sobrevivimos Ya regresamos a donde teníamos que regresar Oh cielos, cuántas explosiones Qué bonito Uh Ok Obtuviste un punto de habilidad, crea un vínculo con el alma y no sé qué, el árbol de habilidades Ok, partida guardada Ah, ya me acordé Oh, miren, este es para saltar, ok, 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 ya entendí Pero vamos a ir por acá ¡Sí! Ok El pozo de espíritus son estructuras antiguas conectadas por las raíces del árbol del espíritu Usa la luz para restaurar tu fuerza cuando estés agotado O sea, ahorita Es un buen momento Ok ¡Ay, qué hermoso! Bien, esto sé que tengo que desbloquear esta habilidad que es la de trepar muros Así que hay que volver ahí para agarrar eso de vuelta Bien Yo necesito brincar Cruzaré Ok Imagen Imán espiritual La mayoría de las recompensas flotan hacia ti Eh, ok Ok Y reavivar Permite reutilizar los vínculos del alma y reduce el tiempo de enfriamiento Pero no tengo un punto de habilidad para eso Bien Oh Deja de estar ahí consumido por el árbol Por esto Ok Otra vez, otra vez Hay que saltar varias veces, me imagino Oh ¡Ori! Ok, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Ahí está Bien ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Ah, mamá, mírame! Estoy pasando Ori and the Blind Forest ¡Ja, ja! Por YouTube ¡Salta! ¡Ah! Bien, regresemos entonces ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Aquí no podemos brincar Necesito esto Lo necesito con urgencia Con urgencia He dicho Con urgencia ¡Ah, ya estamos! ¡Oh! No puedo destruir eso Ok, necesito brincar entonces Necesito brincar a ese tronco ¡Oh! Sí, 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 sí Yo lo sé, yo lo sé Necesito brincar a ese tronco Y ¡Oh, oh, oh! Bien, destruyamos Es un juego bastante corto Yo estuve viendo Pero yo soy la que me tardo Porque me gusta más jugarlo Sí Porque realmente no sabía qué hacer ¡Uy! Me dio Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Pero ¿sabes qué? Yo te doy más fuerte Y en esto hay que arrastrarlo Sniff, Sniff Ok Bien, hasta ahí Porque ahí nos vamos a apoyar De otro lado, Aure Salta ¡Bien! Tenemos una llave ¿Encontraste esto? Una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir puertas espirituales Recuerda que Puerta espiritual Requerirá Una cantidad Diferente de llaves de piedra Bien Ok, tenemos una Ya Vamos por buen camino Vamos a empujar esto Necesito que lo empuje un poquito Sniff Suéltalo Suéltalo Las construyeron Las construyeron como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Que necesitamos Deben estar cerca Para llegar al árbol espiritual Debemos pasar por las cavernas Del espíritu Que se encuentran Al otro lado De esta puerta Ok Entonces Allá arriba había una Entonces yo necesito subir La cosa Es que no sé Cómo vamos a subir Porque No tenemos Una cierta habilidad Que nos ayuda A subir Esa cosa Y esto Revivió Revivió Oh celos Muévete 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 Porque es tan difícil No es tan difícil Pero si es difícil No 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 Ah Naru Te extraño Team Naru Forever Hashtag Team Naru Ah Ori Salta Por lo que más Quieras Ay Mantén pulsado Space Pulse Space Ah 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 Ok Me van a escuchar Va a radiar mucho Ay Sniff Y de Sniff No es Sniff Es Shift Pero yo le digo Sniff Porque me suena Sniff Así como cuando yo lloro Por no pasar este juego Ah 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 Que Que ¿Cuál es tu problema Niño? Que ser huérfano Te da cierto poder ¿O qué? No mentira No me burlo de los niños Que son huérfanos Me burlo de él No me burlo de él De hecho Pero me cae mal Ok Estamos Rinka Ah Me dio Me dio Me dio Maldito Muérete Ok Dije que ya no iba a maldecir Es cierto Me había prometido a mi madre Que ya no iba a maldecir No mentira No le he prometido nada Ok Tenemos Tenemos la segunda llave Atrapalos ya Pokémon Ok Bien Pulsado La puerta espiritual Y ya se abrió nuestra puerta espiritual Ah Las puertas del alma No me escuchen cantar Estoy loca Es que me emociona Me emociona Porque yo estaba más perdida Que Adán en el día de las madres Con esto Y me emociona Me emociona saber que puedo Puedo pasarlo No es tan difícil Ok Muérete 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 Bien Tenemos que ir a cavernas del espíritu Y luego regresar al bolet Al bolet Ah No 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 Muérete 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 Se murió Sí Se murió Oh Cielos Eso estuvo tan cerca Cavernas del espíritu Ok Necesitamos otras llaves Porque nos hemos quedado Sin ninguna Así que vamos a bajar Supongo Ah Como se baja Oh Cielos Cómo 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 es que bajo Ahí está Uy Que no me dé 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 Son como 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 Si fuesen Hubieran sido animales antes Y Y Por algún motivo Razón o circunstancia Pues Se Se volvieron Estas bestias salvajes Bestias salvajes Ah Cielos No se puede Ah Ahí está No No te bajes de ahí No te bajes de ahí Salta otra vez Ahí está Ahí está Bien Ah Ah Aquí sí vamos a recolectar Muchas cosas Necesito acercarme un poco Es que me da miedo Acercarme tanto Porque tiran esas cosas Malignas Y Uy Esto parece Qué asco Tomen su Lucecita Engajo Ok Ok Ah Maldito Muérete Ok Y Ahí arriba Qué hay Oh Oh No 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 Tú puedes Ori Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Espérame un momento Bien Vamos a No se puede guardar Oh No 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 Pobrecito Perdón Ay 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 Uy Uno se fue ahí de encontrón Creo No sé si lo lograron ver Necesito algo de largo alcance Porque Ok Obtuviste un punto de habilidad Crea un vínculo con el alma Pusa E Cerca de él Y procede al árbol de habilidades Ok Árbol De habilidades Ah Cierto Reavivar Permite reutilizar los vínculos del alma Y reduce el tiempo de enfriamiento Alma Llama de chispas Aumenta la potencia de la llama Marcadores en el mapa Bien Vamos a Desbloquear eso Mientras Ay No leí que decir Vamos a Brinca Brinca Oh Hubo aquellos que recurrieron Recurrieron a la esperanza Ay Ay No Cuando ella arrasaba Y asesinaba Es una maligna Es una mujer maligna Ah 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 La luz del árbol del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón por la que estamos Vimos La razón por la que crecimos Cuando empezamos a buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestros enemigos Ahora estos árboles centrales Son todo lo que queda Acércate Y siente la luz de Fields El espíritu Que vive dentro Ok Oh Ay Que hermoso No sé cuánto tiempo llevo jugando Pero Ah No importa Esto es Ok Aprendiste A hacer Suelta de muro Usa esta habilidad Ah Blah Blah Ok Eso es importante Vínculo con el alma Listo Ok Entonces guardemos Ok Miren Necesito Ajá Ok Sube 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 ¿Cómo ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la habilidad? Pulsa space sobre el muro Para realizar el salto del muro Ok Tengo algo en Steam Yay Necesito saltar Necesito apretar aquí Oh Oh no 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 Ahí está Ahí está Ah Encontraste esta lula de energía Ahora puedes juntar y usar más energía Recuerda Que puedes usar Energía Para crear un vínculo con el arma El arma El arma El arma El arma Y guardar tu partida Ah Que cool Que cool Ya me siento más realizada Ok Usemos nuestras nuevas habilidades Para sentirnos como Spiderman Ah no Ese es de Ese es de Kirchner Ok Uy Ella solita se explotó Era algo así como una terrorista Ok Ah Estos chistes malos Amanda Por eso no tienes amigos Oh Espérate Espérate Ah Ah Maldita sea Ah Muérete Uh 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 Spiderman Spiderman Oriense Spiderman Ah Sube Ori 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 está sanada No te canses Ahí está No 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 Es que dice Mantén Presionado Space Entonces yo mantengo Presionado Space Y ahora Como vamos a salir De aquí Necesito saber Cómo Cómo vamos a salir De aquí Ah 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 Ori No No me hagas esto Bien Ah Otra vez volvemos a esto Ahí está Ahí está Qué cansado Me estás haciendo sudar Ahí está Bien Murió Murió El mal Aquí No 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 Podemos hacer esto Ay Ok No Oh En suelo inestable Wow No 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 Ah No me hagas esto No me hagas esto Ori Ah Más alto Más alto Más alto Más alto Eiza Brinca Más alto Más alto Más alto Brinca No me hagas esto No 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 Bien Ah 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 No te muevas tan rápido Ah Sube 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 Ah No me hagas esto Ori Me estás haciendo hasta sudar Como cerdo Ah No 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 me hagas esto Por Dios Oh por Dios Oh por Dios Tranquila Amanda Tranquila Todo va a estar bien Ah Sube 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 Mátalo 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 Bien Había algo que tenemos que regresar Había algo por lo que tenemos que regresar Ok esto Muérete No me recuerdo si era aquí abajo Bien tenemos que saltar 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 Taranalan Aquí 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 era verdad Ori Este es el mapa de piedra Es uno de los muchos marcadores Antiguos creados Para trazar El bosque de nivel Conforme crecía Falta un fragmento de lápiz Si logramos encontrar el fragmento del mapa de la piedra Podríamos ser capaces de recuperarlo Ok Oh Oh, esperen, se voy a guardar Ok, aquí hay una llave Creo que no era aquí Necesitamos el fragmento de la piedra Pero, pero, eso lo vamos a averiguar En el próximo video Yo voy a jugar otro episodio más Hasta donde pueda quedarme Porque necesito seguir viendo Qué es lo que sucede Y no es por hacer trampas Sino que simplemente es como una guía Porque al fin de cuentas Todos hacemos cosas diferentes Y jugamos este juego De una forma completamente diferente Y bien, si les ha gustado el video Espero que me regalen un me gusta Por favor, compártenlo con sus familias Con sus amigos, con quien sea Véanlo en familia Si esto es contenido para todo público Es clasificación A Y si no me siguen en mis redes sociales Recuerden que tengo Facebook, Twitter Instagram Mi YouTube Obviamente Si es la primera vez que me miras Suscríbete a mi canal Es completamente gratis Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete a mi canal!